Ahí está, María Miriam, que viva, que viva, que viva, que viva los novios LIL Producciones presenta Viento en Pospa, San Francisco Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi hijita, mi amorcito, si eras el dueño de tu biquitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has crecido, no soy una más de tu colegio Maldito el día en que rompiste mi corazón ¿Por qué rompiste mi corazón? En tu esponja, San Francisco Y yo que te quería Y tú también Y la botella Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dice Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi hijita, mi amorcito Si eras el dueño de tu biquitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colegio Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día Lo que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hace el fin Mi corazón Mi corazón está ya por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Estás en tu amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad De ver llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando en la moral Todas las ilusiones Pagabutas Que se dejan alcanzar Y no me dabas Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú que vas Jugando en la moral Te enreda con las noches De historias Que nunca ni a terminar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por verme Yo lloré Lo que es suficiente para mí Porque siempre Quiero un paso de ti No ha cambiado en nada Mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Estoy ya de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mí? Acostumbrado Estás dando al amor Que todo vez Yo nunca he estado así Si de casualidad Quedé llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando en la moral Todas las ilusiones Pagabutas Que se dejan alcanzar Y no me dabas Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando en la moral Te enreda con las noches De historias Que nunca ni a terminar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho duro Por haberme hecho duro Te perderás Por haberme hecho duro Por haberme hecho duro Y que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Hoy y siempre Todos los días En vivo En vivo Aplausos Aplausos Aplausos